¡Hola Senadores! Estoy muy feliz de estar de vuelta con Ramón Cervantes, director de la mejor escuela de Dallas ISD, Henry V. González Personal Learning Academy. ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones de verano y estemos listos para comenzar otro año escolar juntos. Sabemos que el año escolar 2021 será algo diferente, pero sabemos que juntos podremos adaptarnos y perseverar en cualquier reto que se nos venga. Pero antes de comenzar con nuestra presentación, queremos darles las gracias. En nombre del staff, administración, maestros, TIE, todos nosotros estamos muy orgullosos del apoyo, el positivismo y la flexibilidad y paciencia que todos mostraron durante el año escolar 1920, ya que durante el segundo semestre cambiamos de modo de instrucción face to face a modo virtual. No fue fácil establecer las rutinas, los horarios, tratar que nuestro hijo con nuestra hija esté enfrente de su computadora y hacer su trabajo. Se dedicó mucho esfuerzo y empeño por parte del hogar y por lo tanto estamos muy agradecidos de nuestra comunidad al saber que juntos queremos lo mejor para nuestros niños, primeramente su salud y su desarrollo académico. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra presentación en la cual cubriremos seis temas de los que más hemos recibido preguntas. Espero que cada uno de ellos logre su objetivo. Sin embargo, sepa que estamos aquí para contestar cualquier pregunta. Vamos a empezar. Muy bien, vamos a continuar con nuestro video informativo, empezando con la sección número uno. El primer día de clases. El primer día de clases es el día martes 8 de septiembre del 2020. Horario de entrada 7.45 de la mañana y horario de salida a las 3.15 p.m. No olvide que nuestras puertas abren cada día a las 7.20 de la mañana. Número 2. Las inscripciones serán en línea solamente. No habrá aplicaciones de papel. Si quiere más información, por favor visite www.dalasisd.org. Power slash enrollment. La señora Villalobos regresa el 20 de agosto y estará disponible para ayudarles a las familias por medio de cita solamente. El proceso de cita será explicado el día 18 de agosto. Cualquier pregunta acerca de la entrada a la escuela, por favor visite www.dalasisd.org. slash forward reentry. Número 3. Los uniformes. Los uniformes seguirán siendo disponibles y requeridos para los niños que estén aquí en la escuela y los puede contactar en affordable uniforms. 4. Los útiles escolares. Las listas están disponibles en la página web desde abril 2020. Para más información, visite www.dalasisd.org. Power slash González. O utilice la cámara de su teléfono apuntando el código de abajo, ya sea en inglés para el azul o rojo para el de español. 5. La tecnología. La tecnología será repartida después del día 27 de agosto. Los niños de kinder primero y segundo recibirán iPads. Si aquellos niños recibieron una Chromebook el año pasado, esa Chromebook tendrá que ser entregada para recoger su nueva iPad. Los niños de tercero, cuarto y quinto tendrán Chromebooks. También las familias se les proporcionará un hotspot para conectarse al internet si se necesita. La distribución será por medio de grados para promover la medida de seguridad en la escuela. Por último, número 6. Modos de instrucción. Tendremos dos opciones para los padres. Número 1. Face to face. El modelo face to face requiere a los niños estar en clase de lunes a viernes en hora normal. Mientras que el modelo número 2 es Distant Learning. El distrito va a proveer la opción a los padres para que los niños tomen sus clases virtualmente, asíncronas en síncronas. Más información acerca de este modelo se va a proveer a las familias ya una vez que el distrito haya decidido qué modelos van a estar disponibles a los padres empezando el septiembre 8. Una vez teniendo esa información, se la vamos a compartir a todos ustedes. Recuerden, los estudiantes que empiecen en uno, en cualquiera de los dos modelos, tendrán que estar por el periodo de calificaciones. Este año, a diferencia del otro, tendremos cuatro periodos de nueve semanas cada uno. Así es. Cada periodo, en vez de hacer las seis semanas como lo hacíamos antes, serán de nueve semanas. Por lo tanto, si un estudiante quiere cambiar de modelo, tendrá que esperar las nueve semanas para poder cambiar ya sea a face to face, si viene de Distant Learning, o viceversa, de Distant Learning a face to face. Más información usted puede acceder mediante el QR Code que está aquí en la pantalla para que pueda leer el Reentry Playbook de Dallas ISD. Y por último, el tema de nuestro año escolar es The Magic of Learning. Así es. Una vez más vamos a crear magia, juntos como comunidad, como una institución educativa y siguiendo las metas y visión que tenemos para sus hijos y para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayamos contestado algunas de sus preguntas. No olviden que estamos a su disposición. Mi correo es rguajardo arroba dalasisd punto org y nuestro teléfono 972-502-3300. Una vez más, mi nombre es Raimundo Cervantes, director de la mejor escuela en Dallas ISD Henry B. González. Nos vamos a ver muy pronto y recuerden, ¿de quién González? We Bill Scholars.